uno de los temas que nos unió fue el panapén pues desde que éramos jóvenes y estudiantes siempre tuvimos la pasión por el panapén y queríamos hacer algo con el mismo y ambos hicimos un proyecto de cómo desarrollar tostones usando panapén estábamos pensando en comercializar nos casamos hicimos familia y después de 14 años como que revisitamos ese pasado que nos unió y aquí estamos hoy hemos mantenido en ese nicho utilizando y dedicando el 100% de nuestra producción para hacer harina como materia prima para nuestros panes pues con el huracán maría pues perdimos algunos arbolitos también tuvimos algunos daños en la finca en el camino y pues este la parte física nos pudimos recuperar teníamos la siembra para hacer algo con la pana después de haber invertido en nuestra idea haber desarrollado nuestra planta aquí en la finca teníamos la necesidad de llegar a más clientes llegar a más mercados entonces vimos la oportunidad para personas como nosotros que estaban empezando que querían abarcar y ir al próximo paso y gracias a ellos pues logramos ir y abarcar más mercados aprendimos a ser más atrevidos y a tener más valentía ser más agresivo en cuanto a buscar clientes buscar negocios y lograr que la cosa se dé nuestro pan es mucho mejor que el pan regular no porque verdad sea nuestro pan pero es un producto que no tiene harina refinada está hecho con harina de panapén es rico en nutrientes y con vitaminas el nombre de finca dos hermanas significa nuestras dos hijas que son hermanas quisimos hacer un nombre que no solo fuera comercial sino que también tuvieron significado y que sirviera como legado para nuestra próxima generación nuestra hija nos ayuda mucho con lo que es el mercadeo cuando estamos haciendo promociones ellas van con nosotros y participan cada vez que hacemos un evento ellas están ahí con nosotras pues mi propósito como madre es hacer levantarme todos los días con un propósito por mis hijas porque tengan un buen porvenir no solamente desearlo sino también trabajar por ello y qué mejor forma que trabajando la tierra respetar el planeta y crear alimentos que sean saludables así que esperemos que ellas puedan ver eso ver nuestro esfuerzo nuestra pasión como lo hemos hecho y que a pesar de los obstáculos que nos presente la vida si se puede y se puede lograr cosas y de verdad lo desea y lo trabajar duro